Rebaja con porcentaje, ¿vale? De esto hay dos tipos de ejercicios, dos, dos. El primero es que te dan lo que cuesta en total y te dan el porcentaje de rebaja. Y tú tienes que calcular el precio rebajado, ¿vale? Vale, vale. Típico, una falda cuesta, ¿cuánto cuesta? Mira, hoy tengo ganas de hacer las cosas de otra manera, oye. Vamos a hacerlas de otra manera. Ya que tenemos la herramienta texto aquí en Photoshop, vamos a usarla, ¿no? Tiene que decir, ¿qué? Escribí. Una falda cuesta 60 euros y me rebajan un 30%. ¿Cuánto pago por la falda? ¿Qué pasa? 9 euros. La otra, 9 euros. ¿Vale? Entonces, este es típico, típico. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer, esto tiene dos pasos. Primer paso, si me quitan un 30%, ¿cuánto pago? Pago, pago un 100% menos el 30%. Pago, sí. Es decir, un 70%. Entonces, podemos hacer una regla de tres, que sería la siguiente. Si, si pago 70 euros de cada 100, que es lo que quiere decir, que hasta tengo una rebaja del 30%, si voy a pagar 60 euros, ¿cuánto pago en realidad? Entonces, me queda 70 por 60, partido 100. Que son 42 euros. ¿Vale? ¿Qué? Claro. ¿Habéis quedado con el cuento, no? Ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Qué? ¿Qué quiere? Ahora vamos a hacerlo al revés. ¿El ejercicio contrario cómo sería, Susana? ¿Estás aquí o no? Una falda sería... Me cobran 42 euros por una falda que tenía una rebaja del 30%. Y la pregunta es... ¿Cuál era el precio original de la falda? Oju, ¿qué? Pero vamos a ver si lo que vamos a hacer es al revés. ¿100 más 30? No, ¿100 más 30 no? A ver. Ah, vale, ya. Vamos a ver. Si me han rebajado, lo primero que tengo que hacer es que yo he pagado... Es que yo he pagado el 70% de la falda. Entonces, 70 es a 100. ¿Cómo? ¿Dónde pongo el 42? El 42 es el precio con la rebaja. Si antes ponía aquí el precio sin la rebaja, ahora tengo que poner aquí el precio con la rebaja. 42. Y aquí me va a dar lo que costaba antes de que le rebajaran un 30%. 100 por 42 partido 70. 60. Euro es lo que costaba antes de que me hicieran la rebaja.